Lo cual que necesitamos son botellas de plástico recicladas. Lo primero que vamos a hacer será lavarlas, porque no sabemos qué químicos traen los refrescos que se meten en las botellas. Ahorita las lavo y se las muestro. Después de lavarla, la vamos a rellenar con agua. Así, hasta que se ve llena. Este es de 3 litros, así que va a tardar. Una vez que está llena, le colocamos la tapa para crear el vacío y que no se tire el agua tan rápido. Después de eso, lo que vamos a hacer es con una aguja, así como esta, grande, le vamos a abrir unos huequitos en la parte de abajo. Así, uno. Y esta o el otro. El siguiente paso será limpiar el área donde se va a colocar. Yo la voy a colocar aquí en medio de dos melones. Uno está aquí y el otro está acá. La voy a colocar en medio para que eche agua hacia los dos lados. Por eso le hicimos dos huequitos. Bueno, la ponemos allí. Como ven, ahí está. Tira un huequito para acá al lado. Pero al sentarla ya en la tierra, ya no lo tira tan rápido. O sea que... Que sí va a tardar un tiempecito en tirarla. Y de esa forma tenemos agua para dos o tres días. Con este muy buen sistema de riego por goteo. Como pueden ver, tengo más ya instalados. Y voy a seguir instalando por todo este lugar. Hasta la próxima. ¡Gracias!